Españoles Universales Y bien amigos, en una tarde más comentándoles historias de España, historias magníficas, historias increíbles, historias que debemos de conocer y sobre todo que no debemos de olvidar, porque nuestra historia es tan rica, es tan grande, es tan apasionante, que creo que sería muy difícil de catalogar. No se entendería la historia de la humanidad sin la historia de España y sin los españoles. Y por eso, como siempre, en este espacio desde Metrópolis FM, rendimos honor a todos esos españoles, y españolas evidentemente, a todos esos españoles que hicieron de esta nación una nación tan grande, una cultura tan grande, una cultura tan orgullosa, y una cultura impensable para otras naciones del orden mundial. Hoy les traigo una historia verdaderamente hermosa, increíble. Para muchos de ustedes les va a sorprender, porque es nuestra misión. Desde Metrópolis FM nuestra misión es sorprenderles. Y sobre todo, esclarecerles, esclarecer de dónde vienen ustedes, cuál es el origen, cuál es el origen de su cultura. Y sobre todo, conocer lo que desconocen. Y olvidarse de complejos baratos, complejos absurdos, basados fundamentalmente en el desconocimiento, pero que hacen tanto daño a nuestra cultura y a nuestra economía, porque no duden ni olviden nunca que la cultura es economía. Y España será un país, y volverá a ser un país grande, fuerte y potente, económicamente, cuando acepte su cultura, cuando la conozca y cuando la haga conocer al mundo, sin complejos. Bien, ¿sabían ustedes que, curiosamente, ni los primeros esclavos en América fueron africanos? Ni que los primeros africanos en América fueron esclavos. Qué juego de palabras, ¿verdad? Bien, hoy les voy a hablar de un territorio, un territorio que perteneció a España en América. Esa España americana, esa América española. Pero no les hablo de la América que comúnmente conoce todo el mundo, de la parte sur de América, o incluso de Centroamérica. Hoy voy a hablarles de Norteamérica. Voy a hablarles de la Florida, del estado de la Florida, en lo que hoy son los Estados Unidos de América. Y les voy a hablar de una historia increíble, que es la historia de un fuerte. Y ustedes dirán, ¿españoles universales? ¿Un fuerte? Pues sí, un fuerte. Un fuerte que marcó la historia de España en su momento, en Norteamérica, en la Florida. Era el fuerte Mose. O lo que es lo mismo. Fue el primer santuario de libertad para los negros de América. Y esa protección de libertad se la dimos los españoles. Sí, sí, ¿no lo sabían? Yo voy a explicárselos. Al extremo del sur de la Florida, en los confines mismos de Carolina del Sur, está San Angustín. San Agustín de la Florida. Que pasa por ser, exceptuando Terranova, en el Canadá, la plaza más septentrional que pertenecía a la corona española, allá en la costa atlántica americana. Si bien no fue esa ciudad la más alejada de las posesiones españolas, ya que unos pocos kilómetros más al norte de San Agustín, estuvo este fuerte, el fuerte de Santa Teresa de Mose. Lugar que hoy los americanos reverencian y aclaman como The Black Fortress of Freedom, o sea, la fortaleza negra de la libertad. Esto comienza así. En la navegación a vela, antiguamente, el tornaviaje, o sea, el viaje de vuelta de las Américas, desde el Caribe, pues se hacía aprovechando el arco de la corriente del Golfo, que empujaba las naves hacia el norte, dando lugar al riesgo cierto de que sufrieran ataques desde la costa continental. Lo que aconsejaba en su momento, pues, el tener o contar con una base en tierra firme. Esa base debía tener un apoyo militar para evitar o para poder paliar ese peligro, los ataques a nuestros barcos. Esa conveniencia llegó e hizo que se levantara la fortificación de San Agustín, San Agustín de la Florida, en un lugar propicio para abrigar naves irrazonablemente fortificable. Se podía fortificar. Bien, los españoles ya habían explorado la zona en expediciones que tuvieron lugar entre 1513, pues con el gran Ponce de León, y en 1563, pero sin llegar a levantar en aquel momento ninguna fortificación estable. Sin embargo, la presencia en 1564 de un nutrido contingente de hugonotes franceses, que llegaron allá y construyeron un fuerte en la desembocadora del río San Juan, supuso entonces una seria amenaza que llevó a España, al rey de España, al virrey, a tomar la decisión de establecer entonces una presencia militar permanente en ese área. Esa fue la razón del desembarco de don Pedro Menéndez de Avilés, que dio fin al establecimiento de piratas franceses, ya que desembarcó y los exterminó. Allí están sus tumbas actualmente. Después de ese exterminio de esa base pirata, don Pedro Menéndez de Avilés fundó la ciudad de San Agustín, que aún está en pie. Fíjense ustedes, la ciudad de San Agustín se fundó 42 años antes de que los ingleses establecieran su famosa colonia allí en la colina de Jamestown, y 55 años antes de que desembarcaran los famosos Clearings Fathers, lo que llaman los padres de la patria. Eso quiere decir, ni más ni menos, señoras y señores, que los primeros europeos en pisar, colonizar, vivir y nacer en tierra de lo que es hoy los Estados Unidos de América, esa colosal potencia, pues fueron los españoles. Y evidentemente, qué decir, que no nos dé la razón, que aceptar y poderlo decir con orgullo, que los primeros colonos que nacieron hoy en esa tierra de Norteamérica, pues fueron los españoles, no los ingleses. Ustedes dirán, que cerrazón tiene con los ingleses. Pero si es que no tengas cerrazón, si es que nos hemos estado dando de leñes toda la vida. En fin, ese paraje, el paraje donde Avilés y los suyos desembarcaron, se llamó Misión de Nombre de Dios. Ese mismo paraje es de la Iglesia Católica, que lo mantiene y venera como el lugar más santo de América. Fíjense, el lugar donde desembarcaron los españoles hoy en día es venerado por la Iglesia Católica en Estados Unidos, y para ellos es el lugar más santo de América. Por eso, por tratarse del primer lugar, donde además se celebró la Santa Misa. Se trata de un espacioso y grato lugar de referencia a Mariana y custodio de la ermita en donde se venera a la señora, bueno, a la señora bajo la nada corriente advocación de Our Lady of Leche. Sí, sí, en inglés y en español. Our Lady of la Leche. O sea, una imagen de la Virgen Lactante, la Virgen de la Leche. La devoción a la Virgen de la Leche, por la que se venera a Santa María, cuando tiernamente dio cuerpo del niño Jesús, fue una devoción extendida por toda Europa. Pero arraigó con particular intensidad en la España del siglo XVI, donde el rey Felipe III de Austria ordenó en 1598 levantar una ermita en su honor. Bien, conocedores y seguidores de tal devoción, los primeros pobladores españoles consagraron la primera ermita dedicada a la Virgen, como decíamos antes, en lo que hoy es territorio norteamericano, como hemos comentado hace un segundo, con el nombre de Nuestra Señora de la Leche. Esa imagen era una copia de la que se veneraba en Madrid, de modo que una vez fue destruida esta, la de Madrid, durante la Guerra Civil, al ser devastada esa iglesia, la iglesia madrileña de San Luis, se hizo una réplica en la que se halla hoy en la Florida. Y esa réplica es la más cercana de lo que nos queda de aquel modelo original. Aunque también hay diferentes tallas en Astorga y en Palas del Rey, y hasta en Pisa y en Budapest. Bien, volvamos a América. Entonces, los españoles, como bien hemos comentado hace un segundo, fundaron San Agustín de la Florida, la primera ciudad construida en lo que hoy son los Estados Unidos de América. Bien, en 1586, esa ciudad fue atacada por el siniestro corsario Drake, ya lo saben, el famosísimo pirata corsario Drake, al servicio de la corona inglesa. Sus preciosos edificios, porque ya entonces había unos preciosos edificios, fueron arrasados y quemados, junto con las grandes avenidas y las preciosas arboledas con jardines que ya existían en esa ciudad, en Agustín. Pero aquello no quebró la voluntad de España por mantener allí su presencia, como tampoco cejó después ante el ataque del capitán pirata John Davis, que tuvo lugar 82 años después, o ante los sucesivos asaltos británicos, de 1702 y 1740, siempre peligrosos y atroces, pero siempre sin éxito. Por ironías de la política, la imbatida San Agustín con el tiempo vino a ser pacíficamente otorgada a la corona británica, allá en 1763, si bien nuevamente retornaría a España de resultas del Tratado de París, en 1784, para permanecer española nada más y nada menos que hasta 1821, en que fue entregada a los Estados Unidos. Los habitantes de San Agustín, la de hoy, la actual, no esconden el orgullo por su pasado español, que lo sepan, del que hay vestigios permanentes en el paisaje urbano. Y todavía hoy los nombres de las calles denotan la pasada presencia hispana. Las calles de Valencia, de Granada, de Córdoba, la calle de Desoto, de Avilés, de Cádiz, de Zaragoza, la calle de la artillería. Y las casas aún mantienen blasones. El Hospital Militar, la Casa de los Mesa, la de los Peso de Burgo, la de los Jiménez Fatio, la de los Ita, la de los gallegos, y hasta la Catedral, en la que campean los escudos español y norteamericano, hacen eco de lo que la ciudad fue. Y ese eco resuena incluso en la vida local, toda vez que, aunque se trata de una ciudad en la que la lengua inglesa prevalece, aún se mezclan en el habla algunas palabras del español coloquial. Y colonial, por supuesto. Y hasta en la vida. Es mucho más ala española que en otras ciudades norteamericanas. Pues calles de vía estrecha, terrazas junto a los bares, parques donde corteaban los niños, iglesias y misa de doce. Eso sigue siendo actualmente hoy en día. La vieja ciudad española se extiende a lo largo de la península que se forma entre la Bahía de Matanzas y la desembocadora del río San Sebastián. Esta ciudad es amparada unas millas al sur por el Castillo de Matanzas y al norte por la imponente mole del Castillo de San Marcos, sobre la que hoy, gracias a la norteamericana, todo hay que decirlo, hoy en día no ondea la bandera de las barras y las estrellas sobre ese castillo español, sino la blanca bandera con la Cruz de Borgoña. No olvidemos que esa ha sido la bandera nacional incluso más tiempo que la actual. Eso honra a los estadounidenses. Es un elegante gesto de respeto hacia su pasado hispano. El castillo actual, ese imponente castillo de San Marcos, data de 1672 y fue el sustituto de las anteriores construcciones de madera que allí mismo se asentaron. Ese edificio es un ejemplar bastante importante de la arquitectura militar española en las Américas. Posee baluartes apuntados hacia el exterior y no se construyó en piedra, sino fíjense en coquina, una mezcla de moluscos y arena aglutinada por la cal de las conchas, que resultó ser un excelente material que no se destrozaba ante los proyectiles del enemigo, sino que absorbía su potencia. Bien, la cercanía geográfica de San Agustín, y ya entramos en la historia de ese fuerte Mose, respecto a las colonias inglesas de Carolina del Sur, pues propició un fenómeno que en España no es demasiado conocido. Y es que allí se estableció, como decíamos anteriormente, el establecimiento de un verdadero santuario de libertad para los negros que huían de la esclavitud británica. Aunque ya se venía produciendo un goteo de esclavos fugitivos hacia la plaza española, fue la llegada de no menos de 100 fugitivos negros en 1738, lo que dio lugar a la creación del establecimiento de una población fortificada unas millas más al norte del gran castillo de San Marcos. Ese fuerte se vino a llamar Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mose, como hemos dicho anteriormente, el primer sitio en los Estados Unidos donde los negros pudieron vivir en total libertad. Desgraciadamente no ha habido hasta hoy ningún productor cinematográfico como de costumbre que se haya arriesgado a divulgar este episodio de libertad que es una historia universal y común de España y del mundo. Si bien en Estados Unidos es muy conocido y muy divulgado por las comunidades católicas norteamericanas. También es cierto, no podemos negar la historia, la historia es la que es, que en la época de las posesiones españolas de España también pues era alegar la esclavitud, sí, así es la historia. Pero hay una salvedad, las condiciones de los esclavos británicos y españoles no eran las mismas. El régimen de servidumbre español pues permitía, por ejemplo, que los esclavos tuvieran dinero propio para comprar su libertad, les autorizaba llevar a sus señores ante los tribunales si había abuso, impedía que se rompieran familias por motivos de venta y constituía en definitiva un sistema muchísimo más benigno lo que no fue desconocido por los esclavos que padecían el muy riguroso ordenamiento británico. Ellos sabían que se podía vivir en libertad en territorio español. ¿Qué ocurrió? Pues bien, en 1688 se fue corriendo la voz entre los esclavos negros de Carolina del Sur de que San Agustín era un santuario para quienes quisieran escapar. Ya en 1687 había llegado el primer grupo de fugitivos compuestos por ocho hombres, dos mujeres y un niño. Y el goteo fue a partir de entonces incesante hasta llegar a cifras cercanas a las cien personas. Ante tamaño aluvión se decidió en 1738 permitir el establecimiento de los negros fugitivos en régimen de libertad. Ese régimen y ese asentamiento se hizo en ese fuerte justo en la frontera al territorio británico y se le llamó Fuerte Mose. Aunque como ha sabido el celo de la reina Sabel I de Castilla en prohibir la esclavitud de los indios ella dejó muy claro en su testamento las siguientes palabras No consientan ni den lugar que los indios vecinos y moradores de las dichas indias y tierra firme ganadas y por ganar reciban agravio alguno en sus personas ni bienes mas manden que sean bien y justamente tratados. Es cierto de que esa real voluntad se quebró muchas veces no todo el mundo lo cumplía y por eso a veces se llegaba a justificar la esclavitud de aquellos indios que rehusaban la conversión al cristianismo o porque practicaban el canimanismo pero mientras que los primeros esclavos eran indios estaban llegando a América fíjense lo que les voy a contar ahora estaban llegando a las Américas como hombres libres en las primeras expediciones marineros soldados y colonos de raza negra porque si en la península ya había gente de raza negra podemos nombrar muchos como por ejemplo Juan de las Canarias que se había enrolado en la Santa María con Cristóbal Colón como Juan Garrido que partió desde Sevilla por su propia voluntad hacia la española Santo Domingo y además participó en las exploraciones de Ponce de León y luego además en las campañas de Cortés con el que combatió en Tenoctilán o como Estebanico explorador del Pacífico con Narváez con Pánfilo de Narváez quien tras facasar en la expedición a la Florida de 1528 fue uno de los cuatro de 400 que sobrevivieron al conseguir llegar andando tras ocho años de caminar desde la Florida hasta México para luego morir en combate contra los indios Zuni o como Juan Valiente otro hombre negro que guerreó en Guatemala en el Perú y en Chile y como de muchos más de los que no nos podemos acordar no hay duda de que la existencia de hombres libres de raza negra bajo el régimen español alentó a que se constituyera aquella comunidad de Santa Teresa de Mose que fue según las escritoras estadounidenses Kathleen Degan y Darcy Mc Mahon un símbolo de esperanza para muchos africanos de la colonia inglesa aunque no es menos cierto que esa hospitalidad española respondía bien bien a la convicción de que quienes libremente abrazarán la religión católica debían vivir como hombres libres y hay que también presumir que junto a tal creencia pues operaría la conveniencia de restar fuerza económica a las colonias británicas y además pues generarles inseguridad y ganar nuevos trabajadores aunque en régimen de libertad y es que como hemos comentado antes en Carolina del Sur sobre una fuerza de trabajo de 40.000 esclavos negros dominaba una población blanca de sólo 20.000 colonizadores en una proporción que hacía extremadamente preocupante cualquier intento de rebelión de esa política española de acogida queda testimonio en la cédula otorgada en 1693 por el rey Carlos II que cabalmente expresaba su voluntad de que y según él dando libertad a todos tanto a los hombres como a las mujeres sea ello ejemplo de mi liberalidad y de lugar a que otros hagan lo mismo en el fuerte Mosec ese fuerte de frontera constantemente se fue aumentando el número de personas de raza negra que escapaban de las plantaciones esclavistas de Carolina por lo que al final fue necesario crear bajo bandera de España una milicia negra con oficiales de la propia raza como lo fue el capitán Francisco Menéndez en otro tiempo esclavo negro evadido y no se trataba de una fuerza simbólica no sino más bien operativa habida cuenta de que su calidad de veteranos fugitivos les había dado un buen conocimiento de la zona mientras que su condición de antiguos esclavos les hacía valientes y con resuelta voluntad de vencer al inglés para no volver jamás a ser esclavos en 1740 y tras un ataque inesperado el fuerte Mose fue destruido por los ingleses y la milicia negra superviviente junto a sus familias huyeron y junto a las tropas españolas se defendieron desde San Agustín que resistió el asedio cuando en 1763 por el tratado de París como hemos comentado antes se tuvo que entregar pacíficamente la Florida e Inglaterra la milicia negra no se quedó la milicia negra y sus familias que habían sido los defensores hasta el último momento de Fort Mose embarcaron junto a los pobladores de procedencia peninsular o sea los españoles hacia la isla de Cuba especialmente hacia Matanzas en donde siguieron su vida como hombres libres muchos de esos hombres muchos descendientes están hoy en día viviendo en Matanzas en Cuba solo algunos de los antiguos esclavos regresaron más tarde a San Agustín cuando la Florida volvió de nuevo a ser española eso ocurrió en 1784 y rindieron un último y gran servicio como soldados libres de España en ese momento aplastaron junto a los soldados españoles a los famosos Florida Patriots estadounidenses que se habían atrevido a ocupar fuerte Mose reclamando el territorio para los Estados Unidos en aquella ocasión una vez más se destruyó el viejo fuerte cuyo asentamiento quedaría enterrado en las marismas para ser explorado solo al cabo de muchos años no ya por soldados sino por investigadores americanos deseosos de conocer su historia amigos una historia impresionante una lección de historia los primeros hombres libres los primeros hombres negros de color de América de los Estados Unidos de América esa nación que se jacta tanto de la libertad y que lo puede decir con la boca llena pero la cual debe de aprender una lección los primeros en reconocer la libertad de los hombres negros en América fuimos nosotros los españoles y es para nosotros un orgullo recordarlo conocerlo y por supuesto no olvidamos ni olvidarnos seguimos en Metropolis FM en la tarde de EPO en la tarde de EPO ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!